...es realizar este fin de semana, a partir del día sábado, a peatonar. Va a ser en la calle Roca, entre Carlos Gacho Rodríguez y Servilto, donde, como decía Juan Pablo, vamos a trabajar en conjunto, Cultura y la Dirección de Acción Internacional Juvenil, con actividades para chicos, jóvenes, y bueno, también van a estar los artesanos de la localidad. Así que la idea es que el vecino pueda disfrutar de estas actividades. Sabemos que muchos no pueden salir de la comunidad, entonces lo que estamos ofreciendo como municipio, con la gestión, con el intendente de José Río Seco, es que puedan disfrutar de estas actividades que son gratuitas y donde van a poder ver, poner, los artesanos, exposición y venta, como también van a poder disfrutar de nuestros artistas, que son excelentes músicos y solistas, grupos musicales, distintas variedades para que puedan llegar a los distintos sectores de nuestra comunidad. También comentarles que en un trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Comunidad y Deportes, hoy miércoles iniciamos la actividad de Zumba en el parque de la ciudad, a partir de las 19.30 horas. Y el día viernes también estamos oficiando un evento que es acá en la plaza, que va a estar en el Cajobo, así que invitar a la comunidad que pueda disfrutar de esto, que es Luz, y donde van a estar de grupo soporte van a ser dos grupos de nuestra zona, recusilos y signos. Así que también una actividad gratuita que el día viernes a partir de las 20 horas en la plaza. Y con respecto, bueno, continuando con lo que va a ser la peatonal, van a ser cinco sábados, cuatro sábados y un domingo, pues también vamos a ir a disfrutar el parque de la ciudad con nuestras actividades. Así que, oportunamente vamos a ir anunciando las fechas y quiénes van a estar presentes. Sí decirles que, bueno, las actividades de la peatonal van a ser los días sábados a partir de las 19 horas, entre Carlos H. Rodríguez y Sarmiento, La Roca, se transforma en peatonal, donde vamos a tener equipos de sonido, teatro, como decía Juan Pablo, actividades para los chicos, grupos musicales van a actuar en vivo, el sitio van a poder disfrutar y los artesanos que van a estar acompañándonos. Para pasar los días domingos en la plaza, donde van a estar los grupos musicales. A partir de las 19 horas, acá en la plaza General San Martín, este año vamos a cambiar el sistema. El escenario va a estar montado en el mismo lugar, pero hacia el centro de la plaza, para liberar la calle Lourdes por el tráfico de los colectivos.